Sí, la verdad muy contento con este nuevo proyecto. Surgió hace unos días atrás, cuando se me ocurrió poder traer un poco de magia a Memo Bar, más allá de la magia que tiene en el lugar. Así que lindo, porque es un nuevo desafío para mí. Es la primera vez que se hace en Juárez, cinco funciones seguidas de magia. Así que la verdad que muy contento con el proyecto. Esperemos que tenga su fruto, que la gente lo pueda disfrutar. Como digo siempre, yo a la familia pueda disfrutar de un espectáculo de magia. Y obviamente, yo de estar de vuelta arriba de un escenario, pudiendo compartir esto que tanto me gusta. Sí, la verdad que uno cuando gira acá en el centro y dobla para el lado de Cibechi y ve Memo Bar, y ve la parte de lo que es el boliche de Memo Bar, también me gusta mucho porque es muy similar a lo que sería un teatro. Tiene su boletería. Vamos a hacer una linda puesta de escena, donde va a haber un lindo escenario. La función aproximadamente está estipulada para unas 50, 40 personas. Así que la verdad que muy contento con la iniciativa, con el proyecto. Mirá, estamos arrancando la función mañana, día miércoles 26, a las 17 horas. Son todas las funciones en el mismo horario. Tenemos miércoles 26, jueves 27, viernes 28, sábado 29 y domingo 30, que es el cierre. Así que bueno, invitamos a toda la familia a que pueda acercarse acá a Memo Bar, a adquirir su entrada y a poder disfrutar del espectáculo. Yo creo que acá lo que tiene esto de bueno es que la gente va a poder vivir la magia de cerca, que es lo que me parece a mí que por ahí está bueno, que por ahí a veces pase. Esto de por ahí, de ser parte de una burbuja y que esa burbuja esté ahí a metros nada más. En este caso lo que me llama mucho la atención, primero que al estar todo ambientado, el lugar de una manera mágica, las bolas, las esferas, las luces, ya del momento que uno entre a lo que sería el teatro que vamos a armar, el teatro dentro de lo que es Memo Bar, ya va a haber magia en el lugar, porque uno no está acostumbrado por ahí cuando entra a un teatro que haya luces. Así que bueno, un poco la magia de ahí y obviamente disfrutarlo con el público desde otro lado. Es ida y vuelta que por ahí en la cantidad, en su totalidad de 400, 500 personas, se pierde un poco esto de la conectividad con el público. No es que no hay conectividad, sino que es distinta. Y es un poco lo que vamos a tratar de lograr acá en Memo Bar con este ciclo de magia que se llama Magia en Vacaciones y poder disfrutarlo junto a la familia desde cerca. Las entradas, o sea, ya vienen dentro de todo muy bien. Las que son anticipadas ya tenemos un número más o menos de entre 30 personas el miércoles. El jueves también tenemos otras 30 personas ya. Así que dentro de todo viene bien. Si bien las entradas están numeradas, no es que hay un número por silla, sino que es orden de llegada. El que llega primero elige el mejor lugar y así igual se va a ver de todos lados porque está cerca todo. Así que todos van a poder disfrutar y ninguno se va a quedar ni muy lejos ni nada porque va a estar bien ambientado para que lo puedan disfrutar todos. Y agradecerte a vos, Juan, por siempre estar conmigo con la magia y obviamente a Benito Net, que siempre está con el pie del cañón ahí en las notas, en entrevistas y en muchas cosas más que queremos lograr y espero que algún día las logremos, como por ahí salir a hacer magia por la calle y demás. Así que agradecerte a vos y a tu tiempo siempre para poder poner el arte mío allá arriba. Gracias. 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 Gracias.